La Escuela Elizondo Borda Venimos aquí para conversar con algunos referentes de la zona y con vecinos para ver qué se acuerdan de los incidentes del 2015 y cómo se está viviendo el clima de este año electoral. ¿Se cree que eran de una única facción? No, no, son distintos candidatos, todos del mismo... Tengamos en cuenta que en el 2015 el peronismo estaba unido, era Alperovich y Mansur estaban en la misma lista. Se comentaba muchas cosas, digamos que una elección no estaba muy adecuada como pretendía la gente y a través de esto se ocasionaron disturbios esa noche por otros candidatos. He sentido mucha impotencia, una porque no se esperaba una cosa así, no estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Nunca había pasado esto acá en Los Raros, primera vez que había pasado esto de quemar la urna. Había mucha impotencia, mucha bronca por no saber o por los casos que estaba pasando. Hay rencor o disputa entre los candidatos que puedan fomentar por ahí algún incidente. Algo se ha visto, todavía estamos lejos de los momentos críticos de las campañas. Como les digo, es un final abierto. Entendemos que la disputa va a ser recargada con respecto al 2015. Este año se está viviendo con mucha tranquilidad. La verdad que agradecerle mucho a los compañeros que hoy también tienen su derecho a presentarse como candidato. Yo como delegado lo felicito a cada uno. Tiempo y política. Ustedes saben bien que aquí van uno u otro y como todo político quiere entrar en comuna y después se olvida de la gente. Siempre hay tensión. Siempre ves cuando hacen la campaña en la calle, esas cosas, se ve tensión. Eso es normal. ¿Le parece más probable o menos probable que este año haya incidentes? No es menos probable. No es menos probable. Las condiciones están en el mismo lugar con respecto al régimen político. No, se ve tranquilo. Se ve gente en la calle haciendo política, se ve publicidad. Nos sorprende que haya tantos candidatos en buena hora. Quiere decir que tienen propuestas diversas. Realmente no se sé qué es lo que va a pasar acá. No sé. Yo pienso que esto va a ser todo otra vez un disturbio como ha sido en el 2015. Va a volver a pasar lo mismo porque hay muchos candidatos. No te podría decir. Uno nunca sabe cómo van a reaccionar las personas. Pero esperemos que no. Esperemos que hayan tomado conciencia de lo que ha pasado y que no ha sido nada bueno para los raros. Estamos en la comuna de San Ignacio, departamento de La Cocha. Aquí viven cerca de 1.800 habitantes y tiene un padrón electoral de entre 1.000 y 1.200 votantes, según si se trata de elecciones nacionales o provinciales. Este es uno de los lugares en donde en 2015 se quemaron urnas. Bueno, ese día estaba muy tensa el ambiente, digamos. Yo era candidata, estaban los otros candidatos. Y bueno, la gente ya después de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ya comenzaron a ponerse más tenso en el ambiente por el tema de que yo... Se decían que yo había ganado las elecciones. Parecía todo tranquilo. O sea, nadie se esperó que se quemen las urnas y que haya el problema que ha pasado ese día. El anterior gobierno que había acá ha mandado que haya malas urnas a gente inocente que se ha dejado llevar por un mal comentario. Decían que iba a haber pelea, todo eso, por tras de las elecciones. Ya comentaban ya. Ya comentaban la gente, así, sí. María, ¿sí que usted estaba en la escuela? Sí, 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 estaba trabajando ese día que nos ponen ya para mantener la limpieza. Toda la escuela ese día ha sido el que quemaron las urnas. ¿Y cómo fue ese día? ¿Qué pasó? Yo estaba ahí conversando con los que el Darme cuando vimos que ya estaba oscureciendo y vimos que la gente empezó a golpear la tela, los portones. Al otro día, primera hora, vengo a la escuela y me encuentro con vidrios rotos, ventanas, puertas, la cocina, todo un desastre. Eran partidarios del oficialismo que era candidato en ese momento, el señor Carmelo Amenta. Todas las personas que generaron los disturbios eran de este mismo grupo o algunos apoyaban a otro candidato. No, algunos estaban con otros candidatos también. La gente comentaba, estaba enojada, sentía miedo, ¿qué decías sobre el tema? Sí, estaban enojadas por la actitud de la gente. Como se... Bueno, no se debe quemar las urnas ni nada. Por ahora está más tranquilo, todo tranquilo. Yo, por lo menos, no había escuchado ninguna cosa. Yo creo que es una mancha para la comunidad, para la comuna y la comunidad, porque nunca se vio una cosa así. Aparte fueron focos en la provincia y justo fuimos los pizarros uno de esos focos. ¿Usted cree que podría haber incidentes este año de vuelta? Yo creía que no y espero que no. Una mancha a la democracia y al sistema de gobierno que tenemos y que lo tenemos que cuidar. Siempre nosotros a los chicos les enseñamos eso, que la democracia es lo más valiosa que tenemos. Y si no la cuidamos entre todos, si no educamos para la vida en democracia, suceden cosas como estas. Gracias. Gracias.